¡Cordial saludo! Nosotros somos la agrupación Explosión Patrimonial del municipio de Sobarta, Boyacá. Primero que todo, queremos dar un saludo muy especial al señor gobernador y niñero Carlos Andrés Amarra, a la Secretaría de Cultura y Patrimonio, en cabeza de la doctora Mireia Becerra y a todos sus colaboradores. Estamos muy contentos de estar participando en el PIC. Vamos a interpretar dos temitas, esperamos sean de su mayor agrado. Nuestro primer tema se titula Plegaria por el Medio Ambiente. Esta canción es de nuestra autoría y la quisimos hacer para concientizar a todas las personas de que debemos cuidar y amar nuestro medio ambiente. Protejamos nuestros paramos y el agüita hay que ahorrar y debemos desde casa las basuras reciclar. El agua se está acabando y nadie pone atención, dejemos alguna tierra para la otra generación. De su atal festival venimos a suplicar a grandes, viejos y chicos que el agüita hay que cuidar. Cuidemos nuestro planeta de una forma muy sincera. Hoy suplicamos a gritos con explosión parrandera. Y con explosión parrandera para todos ustedes se les dice así. Un, dos, tres. Un, dos, tres. La tierra no tiene un aviso en ella y no está la bonita. que tengo en cada vida, tiene mucha indignación. No sufrimos para llorar, tu belleza, tu grandeza, ese momento que a ella te demuestra mi perdón. Un camino por los ríos, los delos, por las calles, la flor a toda la cama, no te vas a vivir en el aire. Por favor, reírme del mundo, me movilidad, me va a dar, solemos los recursos que le traen a la cera. Cuidemos el medio ambiente, de una forma muy sincera, el que está más lo que te va. A juntar la magra entera, por la música bonita, la música carranquera. Por la música bonita, la música carranquera. La música bonita, la música carranquera. Para que se pente todo el dinero en lo de la luz Solo que la pobreza que recontra mi nación Impulsando a que no veje su propia decisión En el pan de ñato, un peligro, una risa nación Los dos agujas de la tierra se van a morir Con estos dos niños de la tierra, con esta humanidad de la nación Para que se pente todo el dinero en lo de la nación Y en el pan de ñato, un peligro, una gran bendición Cuidemos de mí la mente De una forma muy sincera Enfrentamos lo que tenemos Al contar la guardantera Con la música bonita, la música carranquera Con la música bonita, la música carranquera Nuestro siguiente tema se titula No me escribes, no me llaman, del maestro Jorge Velosa Gracias damos a la Virgen y elevamos oraciones Para que la explosión barandera nos colme de bendiciones Un, dos, tres Y me contó en que la mar de tan grita Cada vez que bajo el pueblo Y tengo un único río Si me llega tu vida Lo que me debe de llegar Y tarde lo sé que busca Y me mira cuando no entiendo Cada vez si me entiende Que no me llega nada Yo creo que esta idea es más fuerte para decir Que la ansiedad Que no está Y la presencia es todo Que hace no estar No me imaginaba Así que no me voy de lado Y se va con un amargado Un solitario total Cada vez que bajo el pueblo Me busco el correo Si me llega un vehículo Que me debe de llegar Y tarde lo sé que busca Y me mira cuando no entiendo Para decirme de dientes Que no me ha llegado nada Yo creo que me creía de hielo Para no esperar razones Para no hacer mi ilusión Y no es muchísimo el papel Pero después de unos días Me meto en la cabeza Y me da mucha tristeza Y no me aparezca él Cada vez que bajo el pueblo Me busco el correo Si me llega un vehículo Que me debe de llegar Y tarde lo sé que busca Y me mira cuando no entiendo Para decirme de dientes Que no me ha llegado nada Y ya la gente aquí me viene Aprendiendo de la vida Lo regalo de tu partida Y tu silencio mortal Por eso es que algo me dice Que después de un test Todo será diferente Para bien o para mal Cada vez que bajo el pueblo Me pregunto mi correo Si no llega un plegado Que me debe de llegar El cartero hace que busca Y me mira cuando le entiendo Para decirme entreguente Que no me ha llegado nada Muchas gracias